¡Padrísimo! Porque ustedes lo pidieron. Vamos a tener nuestra sección de cocina. Bueno, vamos a empezar con el tabule. El tabule originalmente se hace con trigo. Pero a mí me gusta hacerlo con quinoa porque es más sano, más ligerito. El chiste de estas recetas es que le pongan lo que te guste. A mí me gusta ponerle eneldo, albahaca, perejil. Lo puedes hacer solo de perejil, menta fresca también. Pero mucha hierba porque de eso se trata esta receta. No, me encanta. Lleva también jitomate. Jitomate, pepino. Uf, sí, a mí me fascina. El rábano le puedes poner, granada. O sea, yo lo que les digo es, bueno, estas son recetas, pero las posibilidades son infinitas. Claro. De hecho, el tabule es una receta que se puede hacer como con todas las sobras. Entonces, pues, no sé, si tienes un poquito de verdura que ya se te está, no echando a perder, pero que no está en sus mejores condiciones, la picas y se la pones ahí. Perfecto. Y nada más el chiste es usar una base de mucha hierba y algún tipo de grano. Pues el quinoa puede ser arroz integral, puede ser trigo, arroz blanco, lo que tengas. Vamos a empezar a picar todas las hierbas. Yo la voy a hacer contigo. Cuidado, cuidado. Bueno, lo que vamos a hacer es picar, o sea, pícalo finito sin tanto, sin tanta cosa. O sea, yo lo que me gusta es hacerlo como un manojito y pam, pam, pam. ¡Qué bien! Y no importa si no está perfecto. Eso es lo que hace rico. Lo más importante es siempre poner atención, ver el cuchillo, ¿ok? Entonces vamos a quitarle la puntita. Uf, bueno, deliciosa esta mentira. Sí, entre más, o sea, fresco, mejor, ¿no? Y ahora, mira, vamos a hacerlo en cuadritos, ¿ok? Yo te ayudo con el perejil. Sí, porque si me pones a mí a cortar, vamos a estar aquí hasta las 2 de la mañana, ¿eh? No, ahorita no lo echamos, ahorita, pero rápido. Conmigo vas a estar acá, te daré mucha paciencia. Esta área, esto es totalmente desconocido para mí. Pero está increíble porque así vamos cada quien conquistando. Yo, para mí, eso de las cámaras, está perfecto. Yo te enseñé a cocinar. Perfecto. Para vencer el miedo de... Me parece maravilloso. Vamos a hacer súper equipo. Y yo estoy poniendo perejil, menta, fresca o hierbabuena, lo que tengan, y el meldo, que muchas veces es difícil conseguir solo, entonces hay que comprar el hinojo, que es este bulbo delicioso, súper aromático, y usas el pelito y también le puedes usar el bulbo en la ensalada, ¿no? Y el chiste es que no sea tan perfecto porque esto igual se va a revolver. Ok. Entonces, nada más que sí sea como la misma cantidad de hierbas en proporción a la base que vayas a poner arroz, trigo, lo que sea. Ok. No saben cómo huele esto. Una delicia. Y sabes que me encanta que es una receta en la que, bueno, a veces es difícil comer hierba así fresca, pero es súper sana. ¡Súper! Te hace, o sea, mil gracias emociones, por favor. Quiero que sepan que obviamente aquí todo el mundo se lavó las manos antes de iniciar, ¿eh? Todo está súper limpio. Entonces, si me ayudas, Sandra, a desopar un poquito de albahaca, la que tienes ahí. ¿Está? O sea, nada más como para que no tengas mucho tallo así, sino que no sea tan exacto. Todo lo que yo les voy a dar se puede modificar. Eso está increíble. Todo, todo. Porque así tenemos que ser en la vida. Flexibles. No te puedes estar atorando en la rigidez. Tienes que ser flexible. Porque un día sí se puede, el otro día no. ¿Esto también lo pico? También. Y yo voy a poner rejitomato y pepino, perejil. Ok. Son como los tres básicos de la tradicional, por decirle. Pero pues ahora que es temporada de granada y me fascina, le voy a poner un poquito de granada. Me pareció maravilloso. Y le voy a poner también un poquito de rábano, que le da así como ese picantito y esa frescura como súper frugiente. Este pepino es importante decirlo. Es un pepino que le llaman pepino libanés. Ok. Tiene mucho menos semilla, entonces no se aguada tan fácil. Ok. Y se come con la cáscara. Si no encuentran y van a ocupar el pepino normal, sí pelenlo y quítenle la semilla. Porque si no, lo que va a pasar es que se aguada muy rápido en la ensalada, en el tabule, y entonces ya no aguanta en la mesa mucho tiempo una vez que lo aderecen. Los tomates, vamos a quitarles la semilla por lo mismo. Si quieres hacerlo. Pues te voy a copiar como... Sí, en cuatro. O sea, primero... Ajá. Ajá. ¡Uy! ¡Súper! O sea, la cocina es 100% sensorial. Ajá. Ya cuando todos quieran comida en nuestra casa, nosotros las vamos a preparar. Nosotros vamos a preparar todo, ¿verdad? Vamos a cocinar todo. Bueno, entonces ya tenemos jitomate, pepino. Le voy a poner un poquito de rábano. ¿Sí te gusta? Sí, no me encanta, pero sí. Sí, sí, sí. Le ponemos poquito si quieres. Y sí, no lo podemos omitir, ¿eh? O sea... No, 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 pero... Y también cebolla. Ajá. Ya terminé. ¡Guau! No, no, qué rápido. Eres súper rápido. Mi amor, lo hiciste increíble. Muy bien. ¿Cómo ves, chef? Ya está este pepino. No, no, no. Bueno, de competencia. El pepino que cortó ahí está. Perfecto. Ahora con tu mano. Le falta nada más la quinoa. O sea, tres rasos. Ok. ¿A quién le gusta la quinoa? A mí. Y lo increíble de esto es que el aderezo es súper sencillo. Jugo de limón, aceite, olivo, sal y pino. Lo más delicioso que pueda haber. Exacto, ya no puedes, porque ya todas las hierbas ya hicieron como su función. Exacto. Yo soy fan del aceite de oliva, como no te puedes imaginar, o sea... Bueno, yo, o sea, si me lo podría tomar así. Yo también. Se lo pongo casi a todo. Casi. Y es importante para cuando lo vayan a usar en ese tipo de cosas que sea un aceite de oliva que sea prensado en frío. Sí. Que sea extra virgen. Nadie probó un pastel con ensalada. No. Vamos a ponerle un poquito de lechuga, la mera de servir, como alrededor. Como para decorar. Como para decorar, pero te digo, todo eso es opcional. Y yo aquí estoy haciendo un poquito de hierbas que voy a picar para el pescado que vamos a hacer, que es con una salsa de tahini. Entonces esto como que suaviza un poquito lo pesado del tahini. Le da como este aroma. ¿Qué es el tahini? El tahini es una... El tahini es ajonjolí y haz de cuenta que lo muelen como en un molino en istamal y entonces sale crema de tahini. Déjenme intervistar con el... Como decir crema de almendra, crema de cacahuate, pero es de ajonjolí. ¿Qué da en cómo? Es muy sana, muy sana y ahora se puso muy de moda porque es un sustituto para mantequilla, para aceite, tiene una consistencia. ¿Pastel? Todavía no. Aquí está el jugo de limón. Mmm, yummy. ¿Se lo ponemos aquí? Vamos a prepararlo aparte y después se lo ponemos. ¿Y las hierbas para el pescado son las mismas de la ensalada? Sí, tú puedes poner lo que quieras, pero a mí me gusta mucho esta combinación. Y lo puedes... Se las voy a picar. La puedes hasta poner en la licuadora si quieres más fácil o en un mortero. Ok. Y damos un poquito de aceite. Y le pueden poner un poquito de ajo. Uno de los errores más grandes que hacemos o que pasan es que el aderezo se separa, ¿no? Sí. Entonces, lo que hay que hacer es siempre poner la parte ácida primero. Vamos a ponerle un poquito de sal. ¿Quieres ponerle un poquito de sal? ¿Agarramos así como un pizquita o qué hacemos? Pues sí, un manojito, o sea, porque es lo único que va a llevarle sazón. Yo pongo un poquitito así. Y tú otros dos o más. Ahora. Voy a lavar esto. Otro. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Yo lo que hago es comprar sal de mar gruesa y la licúo en seco porque es súper barata. Así nada más la licúas en seco. Y entonces ya no te queda como ese grano, entonces con eso sazono, etc. Y la verdad es que esta sal sazona y no sala tan fácilmente. La sal refinada sala mucho sin sazonar. Entonces ya esa sal ya hay que quitarla. Interesante lo que acabas de decir, sazona sin salar o sala sin sazonar. ¡Wow! Tú me vas a ayudar a echar este, ¿ok? Bien cortito. Este es el chiste, mira, que echemos al hilo como en un chorrito. ¿Tú lo tienes? Ahí está. Y va haciendo. Si pueden conseguirse un batidor de tu ticino con un tenedor. ¿Te vas a calor a ella? Súper duro. Rápido. Eso. Exacto. No se vaya a salir. No, no, no. Ella es súper. ¡Gracias! ¡Wow! Oye, se me hace que en una de esas vas a ser chef, ¿eh? Sí. Ahora, mira, con la rosa. Pruébala a ver si le falta sal o tiene mucho limón, tal vez. Tú dime. Pruébala primero. Vamos a probar. Los chefs tienen que probar. No te van a servir. Tienen que probar, exacto. Le falta un poquito de sal. Pruébala y tú dime. Te vas a ver a limón. Ahora con tu maná. No pasa nada. Échale. Sin miedo. Un poquito más. Un poquito de picoso. ¿Lo sentiste picoso? Yo creo que es la pimpia. Y otra vez revuelve, como lo estabas haciendo, que estabas excelente. Vamos a hacer un arroz que es como tradicional persa, aunque la mayoría de las cosas que estamos haciendo libanesas, esto es persa y a mí me encanta. Y es el arroz que se voltea y sale como un pastel. Entonces, increíble. Necesitamos dos cosas. Que el arroz sea basmati. Ok. Ok. Y siempre que lo vayamos a enjuagar, vamos a hacerlo con agua tibia. Si lo enjuagas con agua fría, empiezas a romper el grano. Ok. Entonces, se te puede como, digamos, deshacer o batir. Ok. Entonces, lo vamos a enjuagar un par de veces con agua tibia. Ok. Lo vamos a colar. Y tengo aquí agua hirviendo con sal. Ok. Y lo que vamos a hacer, no se va a cocinar como un arroz tradicional. Lo vamos a hervir primero en agua, seis, ocho minutos. Ok. Lo escurrimos y después lo vamos a dejar que se termine de cocer con una salsita que hacemos de jocoque y azafrán, etc. Y eso hace que se haga la costrilla. Necesitan, muy importante, una olla con teflón, o sea, muy gruesa y arroz basmati. Perfecto. Lo vamos a poner a hervir. Ok. ¿Quieres esto? Entonces, si quieres, échale aquí sal. Un manojo. A un manojo. Porque lo que vamos a hacer es empezar a sazonar desde ahorita, desde adentro hacia afuera el grano. Ok. Entonces, vamos a echar ahí el arroz. Esto sí lo voy a hacer yo, mi hija. Ahora, vamos a poner acá seis minutos para que hierva. Esto es azafrán. Eso que crees, ahí está, también va a ser magia. Y lo que vamos a hacer, esto pinta. Esto es como un colorante, pero natural. Ok. Entonces, vamos a echarle aquí un poquito, por favor. Tengo aquí y una yema. Por favor. Vamos. Si quieres, con tu dedito, vas a la limita. Ok. Ah, se siente muy duro. Un huevo y una yema, si quieres, dame eso para que hierva. Ahorita lo siento, no me estoy separando nada. Pero mira, mira esta ya. Pude separar la yema. Se dice que lo tienes en la yema. O sea, tan perdida no estoy. No, lo tienes en ti. ¿Te das cuenta como la cocina? Están tenis de magia. Escuché el timer. El timer. Le vamos a poner uno, dos minutos más. Ese es el timer del arroz. Y entonces, mira, vamos ahora, mientras eso, a mezclar. Piñones, almendras, pistaches, mué. O sea, lo que sea. Paz. Aquí que ya tenemos. Pazas. Cereza. Aquí. Piñones y almendras. Esa almendra le dicen papa francesa por el punto. Una de estas. Me gusta ponerle un poquito de mermelada o conserva. Puede ser de cereza, puede ser de chabacano, etc. Yo le voy a poner de cereza porque no es tan dulce. Es como, es dulce pero acidito. Ya está nuestro arroz y lo que vamos a hacer es colarlo. Ok. No está cocido al 100%. Ok. Esto es muy importante decirlo. No está cocido al 100%. Colarlo quiere decir que lo vamos a quitar el agua. Exacto. Lo vamos a poner. Ya con esto ya está bien, ¿sí, no? De revolverlo aquí. Ya está bien. ¡Ah, mira! Es lo que te dijo. Está saliendo humo. Ajá, es vapor. Y entonces vamos a dividir mitad y mitad. Y a esta mitad vamos a ponerle este yogur. Y lo que vamos a hacer con esta olla es limpiarla muy bien con una servitualla. Ponerle un piso de aceitito del mismo que sea el de otro, semilla de girasol, etc. Ajá. Porque eso va a hacer que nos ayude a dorar. Y aquí revolvemos, ¿verdad? Ahí revolvemos. Bien, bien, bien. Y te digo, no, ya tuve una probadita y esto está delicioso y va a hacer. Sí llevo una capita de aceitito para que dore. A ver, esto de ocho más ahí. Exactamente. Y yo mi mamá. Esto de veras es una obra de arte. Mi papá va a estar muy feliz cuando lleguemos a la casa con esto. ¡Deliciosa! Bueno, vamos a preparar ahora el kine. Ajá. Porque el kine solo, la verdad, no es muy agradable. Entonces hay que aderezarlo, hay que vestirlo. Ok. Nada más por un poquito de jugo de limón, un poquito de comino y agua, porque a la hora de que lo mezclas se hace como muy pastoso. Y el agua te ayuda a controlar. Ya viste. Acá hay una espátula. Y ahora un jugo de limón, por favor. Esto, al canal, se llama comino. Primero huele bien. Huele un poco picoso. Huele un poco picoso. Huele un poco picoso. A ver. ¿Ajo? Ajo. Es ajo y colvo. Ajo. Le puedes también poner ajo fresco. Ok. Entonces. Espérate, no, espérate. Acuérdate que siempre hay que ponerle la tapa. Sí. Si te lo prendes, sale todo volando. la puedes poner o muy fría o muy caliente pero el agua tibia no actúa bien con el ajonjolí a mi me gusta ponerla o muy fría o muy caliente y lo que hace es como que expande el ajonjolí el grano entonces te vuelve como muy airosa entonces pierde esto como pastoso de la ajonjolí huele delicioso y para este hay que usar pescado blanco pero firme puede ser salmón también o pescado blanco yo voy a usar como un robalo yo voy a usar un robalo es súper importante que tengan un buen proveedor de pescado que sepan de dónde viene que no esté congelado previamente que sea fresco porque hace toda la diferencia yo no le hago ni los remojo a leche ni les hago brujería simplemente un pescado fresco no debe ni de oler ni de saber ese es tu número uno como señal no debe ni de oler a pescado ni de saber a pescado exacto como amar lo vamos nada más a cortar como en unos filetes más o menos sazonar con sal y pimienta y los vamos a sellar en un sartén tips para sellar un pescado para que no se te pegue un sartén de teplón y no llenarlo porque baja la temperatura del aceite y entonces ahí se empiezan a pegar y no moverlo tú lo pones y esa costrita que se hace es lo que va a hacer que solito despegue siempre por la parte que no es la piel primero entonces lo agarro así y no tengan miedo no lo avienten no porque se va a despegar y yo creo que tres está perfecto vamos a hacer de tres a tres este es el mismo aceite que hemos utilizado para todos aceite de semilla de uva es un aceite neutro ahora sí vamos a voltear nuestro pescado entonces primero te doy si quieres otra para que te apoyes no garantizo y no puedo voltear nuestro pescado o sea comienza como que lo empujas y con este nada más le das el volteo no es que ya pega a mí no a ver, a ver, a ver con este encajar ya no o sea comienza y ya nada más pero me va a salir trátenlo no te quedes por mentira no sé ahí perfecto y aquí atrás voy a poner un poquito de garbanzo ok que voy a dorar solo para ponerle quinoa al pescado ok entonces ponemos el garbanzo y voy a poner esta especie que es como flor de jamaica ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? zuma zuma vamos a poner aquí la salsa para que se acaben de cocinar en el cine ok ¿quienes probarlo mamá? oye y en México das clases? doy clases presenciales empezando en noviembre pero por Zoom tengo cursos 12 a la semana wow y está padrísimo porque la verdad son son menús como muy prácticos hay para diario hay de recetas heredadas hay de ensaladas vamos a empezar en noviembre entonces puedes si quieres meterte y si no mandamos la grabación si no puedes no está padrísimo o sea por favor dejen clases a través de Zoom ya me estoy a facil ya no me den todos los datos en Instagram ahorita voy a ponerles todo ahí ustedes que a Gaby mandan un mensaje y a su correo les mandan un mensaje perfecto buenísimo esto ya está ahora les voy a enseñar el truco número uno para que se quede como así wow vamos que por mí ya está wow pero a ver es que el chico es voltearnos ok entonces miren el truco de que salga este arroz es que vamos a envolver la tapa en un trapito porque lo que va a hacer esto es acabar de como absorber toda la humedad y entonces ahora sí se va a hacer como lo dorado de la barra ok es de sencillo y le voy a poner un poquito de mantequilla como para darle saborcito ok muy poco y ya lo estamos y así lo vamos a dejar todavía bajo la lumbre así lo dejo bajo la lumbre wow unos 15-20 más y ya ahora sí ponemos aquí los otros y si quieren a más los estados y le vamos a poner la salsa ¿se lo pongo? sí como yo ¿se lo pongo? ¿se lo pongo? le vamos a poner la mitad ok la mitad no todo la mitad listo muy bien ¿y ahí lo voy a poner? yo creo que sí pero primero hay que revolverlo muy bien ¿otra vez? otra vez te ensuciaste los dedos pero bueno pues tú me echocaste ¿te choqué? miren nada más por favor esta delicia y esta obra de arte que como bien nos dijo Estrella al principio es importantísimo presentarlo bonito o sea perdón no es por presumir ni tampoco los quiero antojar pero vean esto por favor creo que se duro un poquito de más por eso de andar atendiendo pero uy no oh my god ¿qué tal esa magia? híjole para mí está perfecto y huele y es riquísimo delicioso pues esperamos que les hayan gustado estas recetas y que se animen a hacerlas en casa porque son una delicia aquí les vamos a dejar todas las recetas con cantidades con ingredientes con todas las especificaciones gracias Chef Estrella Javi por favor síganla en sus redes y obviamente la vamos a tener aquí de regreso gracias Chef Estrella Javi al contrario gracias por venir en tu casa siempre para mí lo más importante es compartir estas recetas y que las hagan en su casa y que les guste a su familia porque la verdad es que de eso se trata de compartir el camino exacto gracias no espérame gracias Chef Aitana gracias por invitarnos a tu espacio a tu casa gracias gracias bye 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 no espérame 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 Gracias.